Les voy a ministrar con mucho gusto, capítulo 5 de Jacobo, Santiago, como lo conociste. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te pedimos por favor, enmudezcas cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gaba, muchas gracias Yahshua, nuestro Mesías, Omen, Beomen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Es una congregación mesiánica, creemos que Yahshua, y así es, es el Mesías. Creemos que Él viene pronto, creemos que Él dio su vida por nosotros, por su sangre somos salvos, y como somos salvos, guardamos la Torah. ¿Qué es la Torah? La ley, la instrucción del ojín de Dios para su pueblo. Guardar el Shabbat, comer kosher, pueden buscarlo en recta final 38, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a gozar si revisas los videos de este canal, hay mucho material, hay cómo educar a los hijos, cómo llevar la economía sana, finanzas sanas, matrimonio, etcétera, etcétera, y temas médicos también. Voy a pasar de este lado del altar. Hace aproximadamente tres horas encendí el incienso, y delante del nombre bendito de Yahweh, hice oración por la amada casa de Judá, para que se entienda por los judíos, como tú lo has conocido, la casa de Judá, los Yehudim, para todos los israelitas, la casa de Israel, y por las naciones todas, y desde luego por la amada Keilah local y mundial de gozo y paz. Me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso Yahweh. Vamos a aprender mucho este bello día, hermanos. Miren, hoy es día miércoles 30 de marzo del año 2022, y estamos a, ¿qué? Miércoles, jueves, viernes, tres días de que inicia el año hebreo, el año de Shemitah, el año sabático. Es un año muy importante porque Yahshua, en un año como este, que ya va a iniciar, él se manifestó como el Mesías, y leyó en la sinagoga, en la Keilah, el rollo de la Torah, y la Haftarah, con Isaías capítulo 61, y por eso en Lucas 4 está registrado ese suceso maravilloso. Y Yahshua dice, he venido para anunciar el año agradable del Señor, del Adón. ¿Cuál es el año agradable? Shemitah, año sabático. Por eso es tan importante, porque la bestia, Yahshua Mesías le reprende, el anti-Mashiach, tú lo conociste como anticristo, es prácticamente seguro, aunque su espíritu ya está operando fuertemente por todo lo que estamos viendo en el mundo, es muy probable que se manifieste en este Shemitah, como hemos venido ministrando en esta congregación. Bueno, entonces por eso es muy importante estar al tanto de todo, amado Sajim. ¿Qué dice el capítulo 5 de Jacobo? Habla, voy resumiendo, sobre los comerciantes ricos, sobre las riquezas acumuladas, sobre la importancia de compartir, sobre la riqueza acumulada, y que esta riqueza acumulada trae preocupación. Habla de que la riqueza acumulada, como generalmente no es lícita, es decir, no es bien hecha, termina en destrucción y resulta en una condenación, y se pierde la vida. O sea, en pocas palabras más bien, no se logra la vida eterna. Entonces, por eso Jacobo, como discípulo de Yahshua, dice, ahora escuchen ricos, lo dice fuerte. Vamos a ver entonces el capítulo 5, verso 1 de Jacobo. Tú lo conociste como Santiago. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Tremendo. Y lo estamos viendo. Se están cumpliendo las profecías. Cuando dice ahora, escuchen ricos, Jacobo está menospreciando, así tal cual, a quienes ponen su confianza en las riquezas, a quienes ponen su confianza en la arrogancia, en las cosas que están destinadas a desaparecer. Y él como siervo del Eterno, ungido con el Ruajacodes, con el Espíritu de Yahweh, el soplo del Altísimo, tenía toda la razón. Y vemos que esas palabras hasta ahora nos alcanzan. Él menosprecia a quienes ponen su confianza arrogante en las riquezas, en todo lo que es acumulado. Porque todo eso está destinado a desaparecer. Por eso dice, llorad y aullad. Aullan los perros, ¿no? Llorad y aullad. Y los lobos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí quiere decir, ¿qué quiere decir Jacobo con esto? Romper en llanto. Romper en llanto. Ahora, yo conozco, he conocido mucha gente muy rica que ha perdido su riqueza. Y ciertamente han roto en llanto, desgraciadamente han caído en depresión y desgraciadamente muchos se han suicidado. Entonces, el dinero solamente trae alegría temporal, no gozo. La alegría, sin ja en hebreo, significa algo corto. Aunque muchas veces la palabra sin ja, alegría, aparece en el hebreo original, lógico, de la Biblia, del Tanaj, sobre todo en el antiguo pacto. Bueno, pero el dinero solamente trae alegría, y esa alegría, lógico, es temporal. Y luego resulta en miserias. Anoten eso porque es importante. Ahora, en el verso 2 y en el verso 3, aquí Jacobo nos dice que las riquezas se pudren y las ropas pueden ser destruidas por la polilla. El oro y la plata han sido por muchos años, y más ahora con lo que está sucediendo, han sido por muchos años, el oro y la plata, como un estándar material del mundo. Es decir, para medir las riquezas del mundo. Por ejemplo, cualquier moneda de cualquier país tiene que estar sustentada por dólares, por oro. Porque, por ejemplo, los dólares son papel, pero tiene que haber un sustento, o sea, alguien que lo avale. Y quiero que sepan esto, hoy miércoles 30 de marzo del año 2022, ahorita la economía supuestamente más grande del mundo, que es la de Estados Unidos o Norteamérica, es una economía totalmente falsa. No tienen que sustentar sus dólares. Por eso ahorita los rublos de Rusia, va la redundancia, están ya agarrando, digamos, ventajas sobre el dólar. Es una profecía tremenda esta, que se está cumpliendo ya. Bueno, entonces, a ver, Santiago, en Jacobo pone el oro y la plata y ha sido el estándar por muchos años para la economía del mundo. Bueno, el oro se oscurece y la plata se mancha. Hasta eso. No nada más los billetes y las monedas, sino que en sí el oro, que están hechos de otro material, el oro se oscurece y la plata se mancha. Sumo, es decir, en términos médicos, yo les puedo decir esto como médico, se refiere a hongos. Entonces, los hongos no solamente van a atacar los billetes, las monedas, sino el mismo oro y la misma plata. Y son hongos. ¿Se dan cuenta? Ahora, me gustaría que fuéramos a Romanos, por favor, vamos a Romanos 3, vamos para allá. A Romanos 3, 13, vamos para allá. Romanos 3, 13. En Romanos 3, 13, yo puse esta cita, les voy a explicar por qué. 3, 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Y por qué puse eso? Como si fuera de chisme, no, o sea, la situación es esta, que las riquezas generalmente son mal hechas, es decir, abusando de otras personas, abusando del prójimo. Pero también lo puse porque el veneno de la avaricia, carcome a las personas. ¿Cuántos casos de cáncer provocados por avaricia? Y es algo de lo que también vamos a platicar el próximo miércoles, pero ya como médico. Ahora, va a servir como combustible, o sirve en sí como combustible, a los perdidos. Eso es acumular tesoros. Entonces, vamos otra vez ahí a la carta de Jacobo, capítulo 5, y vamos a ver, vamos a leer el verso amados, por favor, el verso 2 y 3. Sean todos bienvenidos. Aleluya. Dice, vuestras riquezas están podridas, ¿te das cuenta? Y vuestras ropas están comidas por polilla, o de polilla. Es decir, que las ropas más esplendorosas que ha habido en toda la historia de la humanidad, son comidas por polilla, y las riquezas, podridas. Así como está escrito, así como lo oímos, como lo leímos. El verso 3 dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Se dan cuenta, o sea, eso va a servir como combustible, y entonces la gente acaba con un carcoma, con un sarcoma, con un cáncer de huesos, inclusive. Voy a volver a leer, vestir vuestro oro y plata, el 3, están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros, para los días postreros. Tremendo. Y eso te remite a las palabras de Nusadón, Yashomashen, Mateo 6, 19. Ahora, en el verso 4 y en el verso 5, atención, mucha atención, por favor, no es la riqueza en sí, amados hermanos, hermanas, no es la riqueza en sí, la que está condenada, no, no es la riqueza, porque Abraham fue muy rico, Abraham, Isaia, Yacob, muchos patriarcas también de Israel, que consideramos realmente los 3 patriarcas principales, Job fue muy rico, entonces, no es la riqueza en sí la que está condenada, sino la actitud codiciosa, y las horribles acciones, incluyendo el asesinato, por medio de las cuales se obtuvo esa riqueza, o sea, la riqueza no es condenada, si alguien tiene dinero y lo tiene honradamente, trabajando fuerte, que tenga la bendición del Eterno, eso no es pecado, pero el problema es la codicia, y las horribles, decía yo, acciones por medio de la cual se obtuvo esa riqueza, Yahshua, quien es Yahweh, escucha en cada segundo los lamentos de los oprimidos, por ejemplo, de los salarios retenidos, eso es muy común, y demás opresiones, hacia un trabajador, porque el trabajador vive de su salario, lógico, de su paga, al día, y entonces, si un patrón retiene su salario, cuidado, cuidado, entonces, y Yahshua está escuchando el llanto, el lamento de los oprimidos, ahora, vamos primero a Mateo 6.19, vamos por favor para allá, a Mateo 6.19, vamos para allá amados, con gozo, 6.19 de Mateo, estas son recomendaciones de nuestro don Yahshua, como decía, son mandamientos más bien, no recomendaciones, mandamientos, 6.19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, y el orinco rompen, y donde ladrones minan, y hurtan, ¿quieres saber qué es el orin? ve el libro de Mateo, está en videos, aquí en este mismo canal, puedes buscar capítulo 6, y ahí, te quedas tantito estudiando el capítulo 6, y ahí explico todo ello, ahora, vamos a ir a la bendita Torah, que es la base de toda la Biblia, el que no estudia Torah, no entiende nada las palabras de Yahshua, no entiende nada las palabras de los apóstoles, nada, no entiende nada, Levítico 19, vamos a Levítico 19, y el verso 13, Levítico 19 y verso 13, busquenlo rápido, con ánimo, con gozo, eso, muy bien, anoten la cita y la buscan rápido, perfecto, ya tiene Levítico 19, 13, perfecto, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, es decir, no lo retendrás, hay que pagarles, si trabajan los hermanos, por ejemplo, con nosotros, hay que darle su paga, y a tiempo, vamos a Deuteronomio 24, vamos a Deuteronomio 24, no hay por qué retener, es que así maneja la gente, que es, aquí en México, llamamos tranza, jinetean el dinero para ganar más, pero después lo perderán todo, eso dice la palabra del Eterno, y lo creemos, Mateo 24, verso 15, en su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, o sea, su paga, los trabajadores, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti, Yahweh, y sea en ti pecado, tremendo, lógico que la Torah, está hablando al pueblo de Israel, pero es una enseñanza para todo el mundo, porque por eso nos puso como Kuanín, como maestros, aunque yo sé poco, lo humilde que sé de Torah, te lo comparto, ahora, vamos a Proverbios 3, vamos a Proverbios 3, vamos para allá, entonces no tenemos por qué retener, si tienes algún trabajador, sea o no hermano en Yahshua, se le tiene que pagar a tiempo, Proverbios 3, verso 27 y 28, porque si no imagínate, qué tropezadero, qué ejemplo, Proverbios 3, verso 27 y 28, dice así, no te niegues a hacer el bien, a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo, tremendo verdad, 28 no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle, eso es cuando alguien se acerca, y pide ayuda, no negársela, porque si se detiene, para prestarle a alguien, hay que hacerlo de corazón, bueno, ahora, vamos al libro de Amós, por favor, estos libros de profetas, ya están ministrados, explicados en este mismo canal, vamos al libro de Amós, y vamos a buscar, el capítulo 8, el capítulo 8, y vamos a ver, el verso 4 al 6, Amós 8, 4 al 6, ya está explicado, es que explotaban aquel tiempo, a sus hermanos, nosotros no tenemos que hacer eso, ni aunque no sean hermanos, hay que pagarles a tiempo, Amós 8, verso 4, oíd esto los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, el verso 5, cuando pasará el mes, y venderemos el trigo, y la semana, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, eso está prohibido en la Torah, para comprar, para, perdón, para comprar los pobres por dinero, y los necesarios por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo, 7, Yahweh juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, 8, no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río, y crecerá y mermirá como el río de Egipto, es decir, viene ruina, para aquellos que hacen esto, ahora vamos a Malaquías, Malají, que quiere decir mi mensajero, no es un nombre propio, para los nuevecitos de un profeta, sino nada, no se sabe el nombre del profeta, simplemente dice Malají, mi mensajero, pero no aclara quién es, es antes del Brit Hadashah, del nuevo pacto, Malaquías 3, en el verso 5, búsquenos, los espero, bendito es el abacados, que bueno que están conectados, vamos a aprender mucho, sobre la oración del justo, puede mucho, entonces Malaquías 3, 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo, contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario, ahí está lo que nos acontece ahora, al jornalero, a la viuda, y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahweh de los ejércitos, no dice cualquier persona, dice Yahweh de los ejércitos, entonces mucha atención, vivir caprichosamente, es como acumular grasa, para el día de la matanza, pueden anotar esa frase, es decir, vivir caprichosamente, es como acumular grasa, para el día de la matanza, ira, para el día de la ira, vamos a ir, ahí en el Brihadashah, en primera de Timoteo, Brihadashah quiere decir, nuevo pacto, vamos a primera de Timoteo, amados a Him, en el capítulo 5, y en el verso 6, y ustedes dirán, ¿por qué puso esta cita, de primero de Timoteo 5, 6? ahorita, explico, primero de Timoteo 5, 6, pero la que se entrega, los placeres viviendo, está muerta, está hablando de las viudas, entonces, a ver, porque una viuda, que se entrega, a los placeres, es vivir caprichosamente, y entra dentro, de este grupo, que es acumular grasa, es como acumular grasa, para el día de la matanza, ahora, vamos a ver, el verso 6, amados a Him, de la carta de Jacobo, capítulo 5, capítulo 5, verso 6, pero vamos a leer, entonces, el 4, y el 5, a ver, Jacobo, Santiago, 5, verso 4 y 5, he aquí, clama el jornal, el jornal de los obreros, que han cosechado, vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado, por vosotros, y los clamores, de los que habían cegado, han entrado en los oídos, del señor, del adón de los ejércitos, por eso, puse todas las citas anteriores, las anotaron, que bueno, si no, revisen el video después, primeramente, el teno ya estará subido, hoy mismo, entonces, cuando alguien retiene, los clamores, de los que habían cegado, de los que han trabajado, han entrado, en los oídos, del adón, de los ejércitos, de Yahweh, se va a otro, y entonces, se le cuenta como pecado, a la persona, que no paga tiempo, verso 5, habéis vivido, en deleites, sobre la tierra, y sido, y sido disolutos, habéis engordado, vuestros corazones, como en día de matanza, de aquí saqué la frase, es decir, la idea es, que la gente vive, como si no pasara nada, no se acuerdan, del eterno, no guardan los mandamientos, oprimen, a sus trabajadores, eso no es nada correcto, es antitorá, el verso 6, el verso 6, amados a Jim, a Hayot, hermanos, hermanas, trata de que los ricos, utilizaban sus influencias, en las cortes, de justicia, y tribunales, para aprovecharse, de los pobres, repito, el verso 6, trata de que los ricos, utilizaban sus influencias, en las cortes, de justicia, y en los tribunales, y por lo tanto, eran, culpables, ellos, de traer, condenación, y la muerte, al justo, tremendo, entonces, vamos a ver, el verso 6, pero antes, quiero comentarles algo, escuchen muy bien, amados, preciosos, preciosos, en el término, Yeshua, Mashiach, interés, en el dinero, puede, terminar, con la insensibilidad, y eso, llevar al asesinato, ve, cómo está el mundo, o no se matan por dinero, verso 6, habéis condenado, y dado muerte al justo, y él, no, no, os, hace resistencia, por qué, lógico, porque compraban, a los jueces, pero Yahweh, no puede ser comprado, quien es, Yahshua Mashiach, entonces, por eso, puse que los ricos, utilizaban sus influencias, en las cortes, y en los tribunales, se da a entender, claramente, porque dice aquí, el verso 6, habéis condenado, y dado muerte al justo, y él, no, os hace resistencia, entonces, mueven sus influencias, eso, como aquel que, paga jueces, compra abogados, y demás, y, de todas maneras, se hace una injusticia, pero el eterno, ve todo, y él, viene pronto, es lo que está diciendo aquí, Jacobo, lo vamos a leer, en los próximos versos, les está diciendo, tengan cuidado, porque si no se arrepienten, viene el Adón, viene el Señor, y a su haga más, y a su cuidado, por lo tanto, tenemos, que ser considerados, los que tenemos, una posibilidad, de ayudar a los pobres, a hacerlo, o los necesitados, compartir, para la gloria de Yahweh, no para gloria nuestra, compartir, para el bien de otros, se es feliz así, si se hace eso hermanos, ahora, el verso 7, aquí, se ve, que probablemente, las caras, de los oyentes, cambiaron, se acuerdan, el capítulo 4, yo dije, que él, Jacobo, estaba enojado, porque, el capítulo 3, termina con palabras, de Shalom, pero en el verso 4, dice, pleitos, guerras, disensiones, etcétera, y aquí también, los está reprendiendo, en el capítulo 5, pero es muy seguro, que Jacobo, vio la cara, de los oyentes, vamos, me refiero, aunque es una carta, le han llegado, noticias, porque las cartas, no crees que fueron escritas, de una sola vez, no, enviaban mensajeros, entonces, por eso digo, que es muy probable, que haya visto la cara, o se haya imaginado, o haya tenido una visión, de parte del eterno, de como eran las caras, de los que estaban, escuchando su carta, y por eso aquí, ya les llama hermanos, se acuerdan, en el capítulo 4, les dice, oh almas adúlteras, se las suelta así, con todo, como decimos, pero aquí no, vamos a ver el verso 7, dice así, por tanto, hermanos, se dan cuenta, verdad, tened paciencia, hasta la venida del Adón, y a su jamashir, mirad como el labrador, espera el precioso fruto, de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba, la lluvia temprana, y tardía, quien entendía eso, judíos, judíos, no lo podía entender, un gentil, porque el gentil, no sabe que es la lluvia temprana, la lluvia tardía, saben de lluvia, los campesinos, que son goyim, pero ellos no saben más allá, pero el término de lluvia temprana, y tardía es de la Torah, si, eso, por eso decíamos en el inicio, en el prólogo, de esta preciosa carta, que fue para judíos, específicamente, entonces aquí ya utiliza la palabra, hermanos, y utiliza la palabra, paciencia, entonces vemos, por tanto hermanos, tener paciencia, ya les dice hermanos, y utiliza la palabra paciencia, señal de que se apaciguó su corazón, de Jacobo, por inspiración, de los ajacodes, y entonces, Jacobo se preocupa, por los desconsolados, la idea es, ajustar, ajustar, atención, mucha atención, nadie se duerma, eso es, es ajustar, ajustar, más bien, el reloj, del ánimo, de uno, a eso se refiere, si, Jacobo, voy a volver a repetir la frase, la idea, más bien, es como ajustar, ajustar, el reloj, del ánimo, de uno, y decir, viene Yahshua, a ver, lo has pensado, vamos a festejar, los Gashaná, en tres días, entonces vamos a ajustar, nuestro reloj, aparte que es el horario, de verano, olviden de eso, no, 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 se refiere al reloj, espiritual, y decir, ánimo, Yahshua, viene pronto, año de Shemitah, y mira como está, el mundo, de cabeza, si, repito, la idea, es ajustar, el reloj, del ánimo de uno, para que, corra, un largo periodo, en cuanto, la paciencia, y esperemos, la lluvia temprana, la lluvia tardía, ahora, a qué se refiere Jacobo, específicamente, es pensar, con sensatez, con uso de razón, como dice Romanos 12, 1, en la parte, final, de la carrera, de la vida, ahí me quiero quedar, tantito, atención, es pensar, por eso dije, ajustar, el reloj del ánimo, de uno, ¿cuántos años quedan, para que venga Yahshua? Solamente el Eterno lo sabe, pero no para esas siete años, mira, cómo están las cosas, no puedo hablar muchas cosas aquí, no se puede, pero mira, ya, ya está todo, es decir, no pasa de siete años, yo creo que estoy exagerando, no sé el día, ni la hora, nadie lo sabe, dice Yahshua, pero él, dice, cuando ocurra esto, cuando ocurra esto, estar alertas, pendientes, porque vengo pronto, y como ladrón en la noche, y eso ya está explicado, en dos videos, en este mismo canal, entonces, es pensar, con sensatez, en la parte final, de la carrera de la vida, les pongo un ejemplo, yo ya estoy grande de edad, gracias al Eterno, todavía me siento fuerte, y le digo al Eterno, que me dé más fuerza, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, que me bendiga, de la cabeza hasta los pies, y así oro por ti también, por ustedes, pero como yo estoy ministrando, es a lo que me refiero, a ver, ya he recorrido, gran parte de mi vida, aquí en la tierra, falta poco, el Adón viene, el Señor Yahshua, bendito es su nombre, él viene, pero yo ya recorrí, gran parte, entonces, yo estoy pensando, no en morirme, yo reprendo eso, en el nombre, yo quiero que el Eterno, venga, y nos rescate, bendito es la vaca dos, pero es pensar, estoy pensando con sensatez, yo como humano, como siervo del Eterno, como padre de familia, estoy pensando en sensatez, en la parte final, de la carrera de la vida, ya no estoy jovencito, ya recorrí, gran parte, de la vida, pero aparte de eso, ya eso viene pronto, ya ajustaste tu reloj, piensa, estás perdiendo el tiempo, en internet, cada segundo, es importante, yo no pierdo el tiempo, hoy tuve un día muy ocupado, mucho, muy ocupado, aparte como médico, en mis cosas personales, de negocios, y como Rue ni se diga, mandando mensajes, orando por los hermanos, hay mucha necesidad, entonces, a ver, pierdo el tiempo, voy a estar perdiendo el tiempo, viendo porquería y media en internet, no tengo tiempo para eso, ni nací para eso, el labrador hermano, bueno, entonces quiero decir esto, a ver, ya pensaste, si estás jovencito, piensa, de todas maneras, cuantos años quedan, para que venga Yahshua, si pasas vivo al milenio, aleluya, y si eres arrebatado, aleluya, de todas maneras, es aleluya, bendito es Yahweh, si me di a entender, falta poco tiempo, por eso es muy importante, iniciar este año, que vamos a iniciar, para la redundancia, el sábado en la noche, el Shemitah, Rosh Hodes, Rosh Hashanah, inicio del año hebreo, ajustando nuestro reloj, para los que ya pintamos canas, o si te las pintas, bueno, esa es tu situación, pero, ya tienes canas, si, entonces, pensemos, ya, no, queda tiempo, para todos, para todos, pero viene la vida eterna, en Yahshua, o, pasar al milenio, aleluya, yo estoy pensando así, cada segundo de mi vida, es un decir, lo demuestro con mis actitudes, aquí les está diciendo Jacobo, también, que el labrador, con paciencia, el campesino, con paciencia, espera la lluvia, y espera la cosecha, ahora, seamos honestos, por ejemplo, en mi caso, a ver, el eterno me apartó, por su inmensa compasión, siendo indigno, me bendijo, me ungió, bendito es el eterno, a ti también, pero permítame hablar, un poco de mí, no para orgullo, sino para que veas, que los tiempos, ya no son nada, estoy viendo la cosecha, ya, de mi trabajo, la gloria es para el eterno, porque él es el que agrega, a los que han de ser salvos, eso dice, el libro de los hechos, es la palabra del eterno, inspirada por el Oaxacodes, y lo creo, estoy viendo la cosecha, que tiempo más queda, tiene, todavía hay una comisión, que yo tengo que cumplir, aquí, en esta tierra, sí, yo lo sé, sí, es profecía, y no estoy loco, y no es por inventario, para creerme el grande, no, el único grande, es Yahshua Mashiach, pero ya no falta nada, entonces, yo estoy viendo la cosecha, ayer atendí cantidad de hermanos, nuevecitos y nuevecitas, que vinieron del interior, de la República Mexicana, estoy viendo la cosecha, a nivel mundial, no soy el único, que ha sembrado semilla, somos un grupo, muy grande, de hermanos de gozo y paz, y la gloria, solamente es para el eterno, aleluya, entonces, te das cuenta, el tiempo ya no es nada, nada, por eso, yo en las noches, yo pongo dos o tres almohadas, me pongo cómodo, me pongo a orar, con la luz apagada, me pongo a orar, en silencio, a orar, en comunión, no hay tiempo, para otra cosa, recibir palabra, mensajes del Oaxacodes, mensajes del cielo, el verso ocho, hermanos, habla sobre la paciencia, atención, y la persistencia, porque es fácil llegar, la cosa es sostenerse, entonces, habla de la paciencia, y la persistencia, hoy, falta poco, aleluya, no falta nada, verso ocho, tened también vosotros paciencia, y afirmad, ahí está, persistencia, vuestros corazones, porque la venida del Adón, se acerca, uff, y eso fue escrito, hace dos mil años, que podemos decir ahora, verdad, tú me entiendes, muy bien, aleluya, eres inteligente, son inteligentes, entonces, todos a estar en santidad total, y Ashoa viene pronto, verso nueve, no quejarse, hay esperanza, que Ashoa viene, por lo tanto, tenemos que tener una buena conducta, y tenemos que estar en armonía, con Yahweh, y con los hermanos, en santidad, de eso trata el verso nueve, dice el verso nueve, hermanos, no os quejéis, unos contra otros, para que no seáis condenados, sea aquí el juez, está delante de la puerta, aleluya, ¿quién es el juez? Ashoa Mashiach, él es juez, él es juez, él es Cohen, él es el rey de reyes, señor de señores, y él viene pronto, ¿estás guardando los mandamientos, o los mandamientos de Roma y de Egipto? Porque el día de reposo es el Shabbat, no el domingo, las fiestas son como la que viene, las que vienen, Pesach, no Navidad y Ano Nuevo Romano, y días paganos del diablo, no, cuidado, cuidado, verso diez, habla sobre los profetas, miren, hermanos míos, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Adón, en el nombre de Yahweh, Jeremías, Isaías, etcétera, entonces, pone como ejemplo a los profetas, sigamos el ejemplo de Yahshua, pero por algo dice que sigamos las pisadas de Abraham, ¿qué hizo Abraham? Creer, ¿cómo lo demostró? Con sus acciones, con sus actos, guardando los mandamientos, porque los demonios creen y tiemblan, la gente dice que cree, pero no hace nada, no cumple los mandamientos y luego se queja de que le va mal, muchas personas me piden liberación demoníaca, pero yo siempre les digo, ¿está usted seguro de lo que me está usted pidiendo? Sí, es que ya no aguanto esta opresión demoníaca, le digo, porque aquí dice Yahshua que si usted no se arrepiente y no guarda los mandamientos, vuelven otros siete espíritus y peores, usted dice, si le hago liberación, sí, hágamela, por favor, le vuelvo a repetir por tercera vez, cuarta, quinta vez, pueden vivir otros siete espíritus si usted no cumple los mandamientos, eso está en Mateo 12, no, sí, hágame liberación, se hace la liberación, no cumplen los mandamientos y vienen siete demonios peores y la vida hecha trizas, ¿quieren eso? No, ¿quieres liberación? Sí, pero entonces a cumplir la Torah y no pasa nada, se los digo por experiencia porque he ministrado miles de 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 almas en liberación, ellos han obedecido a Yahweh y no ha pasado nada, han sido bendecidos, prosperados en todo, sanados de enfermedades que les decían los médicos que no tenían ninguna cura, se dan cuenta, toda es la cuestión de la obediencia, el problema es que no se dan los pasos de obediencia, ahora, en el verso 11, prácticamente está hablando de Job, miren, Job, en el caso de Job, ya está administrado ese libro en este mismo canal, Job permaneció firme y perseveró, a pesar de que su esposa le decía maldice a tu Dios, él no hizo caso a eso, aunque fue un poco impaciente con Yahweh, por eso Yahweh desde el capítulo 40, desde un poquito antes lo empieza a reprender, es decir, le empieza a exhortar a Job, tú has hecho esto, has hecho los mares, has puesto límite a los mares, has hecho las montañas, has hecho las cabras que están en las montañas, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿cuándo pasó eso? Cuando Yahshua entró al cautiverio, al seno de Abraham, él murió en el madero y bajó, sí, al infierno, le arrebató las llaves al diablo de la muerte, eso está en la Biblia, pasó por el abismo, pasó al seno de Abraham y entonces se llevó a todos los salvos, tremendo, ahí es cuando Job dijo eso, profetizó, sí, me doy a entender, aleluya, entonces vean que vamos a decir nosotros, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice la Biblia el Taná que todos vamos a caer de rodillas y toda rodilla se doblará de los salvos para exaltar al Eterno, de los impíos porque van a estar clamando misericordia pero es demasiado tarde porque no quisieron el Eterno les va a decir fuera de aquí no los conozco se dan cuenta bendito es Yahshua que falta cuanto tiempo falta nada ya no falta nada que son un par de años comparados con dos mil años que son dos años este perdón un par de años comparados con toda la historia de la humanidad desde Adán y Eva nada 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 hermanos nada veamos Job 42 vamos al libro de Job hermanos por favor realmente está antes de los salmos Job 42 bendito es tu nombre Abacados Job 42 verso 12 y bendijo Yahweh el postre estado de Job más que el primero porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas eso es terrible y más todo lo que tenía o todo lo que le dio al Eterno más bien una fortuna honrada yo leí de un escritor francés dice así tras una gran fortuna hay un gran crimen tras una gran fortuna hay un gran crimen ya lo he ministrado durante muchos años en varios videos en varias enseñanzas porque un crimen es retener el jornal el salario del trabajador otro crimen es mentir y hacer tranzas con el dinero tracalerías truanerías y hasta asesinato terrible entonces Job pone el ejemplo de Job Jacobo Santiago pues para que se entienda hermanos tenemos que tener mucha mucha compasión por los nuevecitos mucha compasión nadie nace sabiendo y entonces si permaneció firme y perseveró pero si fue impaciente Job con el Eterno ahora vamos a Colosenses por favor vamos a Colosenses vamos para allá Colosenses capítulo 1 verso 11 búsquenlo rápido con ánimo con gozo nada de flojera vámonos rápido todos anoten la cita y vámonos rápido a buscarla con ánimo con gozo falta poco tiempo ya eso viene pronto Colosenses 1 verso 11 fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su cabot de su gloria para toda que paciencia y longaminidad es decir a ver el poder no es tanto el poder en fuerza nada más también tener paciencia eso es poder del Eterno tener paciencia que tus familiares ya no te hablan y te dicen groserías porque guardas el Shabbat no importa ten paciencia tienes el poder vas a soportar eso y más aleluya bendito es el abacados y no quejarse como ya lo vimos que es recomendación de Ruach a través de Jacobo entonces a ver vamos a ver la carta de Jacobo capítulo 5 Santiago capítulo 5 Jacobo 5 11 y aquí tenemos por muy dichosos los que sufren habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Adón que el Adón es muy compasivo o misericordioso y compasivo es muy bueno y lo bendijo más de lo que tenía por eso está aquí pero tenemos que tener paciencia el que es impaciente no logra nada la paciencia es un fruto del Guajacodes Gálatas 6 entonces seamos así ahora vamos a ir a Lucas por favor vamos para allá con gozo todos en Lucas capítulo 6 el verso 36 Lucas 6 verso 36 ha sido misericordioso compasivo el eterno con nosotros si hagamos eso lo mismo con otros mientras la buscan voy a tomar un poco de agua toda toda la valla su amas ya mi suma sed pues compasivos como también vuestro padre es compasivo anoten la cita es importante que la anoten ahora el verso 12 trata de no jurar el testimonio debe de ser tal cual tal cual a ver vamos a leer entonces Jacobo verso capítulo 5 verso 12 pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestro si sea así y vuestro no sea no para que no caigas en condenación quien lo dijo Yahshua Yahshua entonces vamos a Mateo 5 37 eso es muy importante no jurar la gente generalmente jura se puede jurar si pero si se va a cumplir pero muchos juran en el nombre bendito de Yahweh y ese es el problema no se debe de jurar en ese bendito nombre Mateo 5 37 5 37 pero sea vuestro hablar si si no no porque lo que es más de esto del mal procede o sea viene del diablo mismo ahora mucha atención mucha atención nadie se duerma el pronto regreso de Yahshua dije bien el pronto regreso de Yahshua el juez que está a la puerta como ya leímos en el verso 9 es una motivación suficiente más que suficiente para practicar la honestidad si has estado haciendo cosas ilícitas hoy es tiempo de arrepentirse rápido dejar todo pecado estás siendo deshonesto con tu esposa estás viendo mujeres desnudas en internet eso es deshonestidad aparte es adulterio y voy a dar un tema tan importante sobre eso palabras de Yahshua Mashiach que se quedó uno perplejo lo que pide el eterno es santidad total y entonces vemos cosecha vemos bendición por los frutos los conoceréis es muy importante eso entonces repito el pronto pronto muy pronto regreso de Yahshua el juez que está a la puerta lo vimos en el verso 9 es motivación más que suficiente para practicar la honestidad y la confianza no sea que se caiga en condenación entonces no te impacientes tenemos que ser pacientes Yahshua viene pronto y entonces tenemos que ser honestos en todos hay un libro en todas las cosas hay un libro que le titule 20 características de un salvo véanlo descarguenlo de la página gozoypaz.mx todo el material es gratuito entonces vamos a leer amados el verso 12 otra vez pero sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento sino que vuestros sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación verso 13 entonces la idea es ser santos totales verso 13 atención porque vamos a entrar a algo bien hermoso todo es hermoso todas las recomendaciones mandamientos son hermosos la ayuda más grande que cualquier mesiánico puede ofrecer es la oración fiel la ayuda repito para que vayan anotando hermanos hermanas preciosos preciosos en el eterno la ayuda más grande que cualquier mesiánico o todo mesiánico verdadero puede ofrecer a otro o a otra es la oración fiel porque si se es fiel al eterno por su inmensa compasión el eterno nos escucha bendito es el nombre de Yahweh atención mucha atención escuchen muy bien esto hermanos hermanos es recurrir al todo poderoso para resolver cualquier cosa que parezca imposible en favor del hermano o de la hermana voy a volver a repetir es acudir recurrir al todo poderoso para resolver cualquier cosa que parezca imposible en favor del hermano o de la hermana eso es precioso cuando a mi me piden oración es algo hermoso para mi porque ellos los hermanos tú estás teniendo confianza en Yahweh primeramente quien es Yahweh y estás teniendo confianza eso es muy importante que yo no le fallo al eterno y que me guardo en santidad porque si entonces que clase de hipócrita sería yo estar haciendo cosas indebidas que tú tuvieras la confianza para díganle al roe por favor que ore por esto este hermano se enfermó al otro hermano le pasa esto hay esta situación aquí hay esta situación allá hoy ore por república dominicana los hermanos están pasando una situación importante no puedo decir de qué entonces la idea es esta tenemos que vamos a recurrir al todopoderoso y pedirle que resuelva cualquier cosa que parezca imposible en favor de los hermanos pero dije yo que tiene que ser una oración fiel entonces yo tengo que ser fiel al eterno y tú también ustedes también y tengo que ser santo totalmente o sea y de esa manera tú tienes confianza en Yahweh tú tienes confianza en mí un servidor o en los hermanos en los ancianos y dices en los ruines en los pastores quiero que ore por mí pero imagínate un un siervo entre comillas del eterno que no sirve para nada es un inútil no ora no clama no gime cómo va a orar por los demás se necesitan yo lo ministré en el curso los dos cursos de oración horas de oración clamar al eterno sino que clase de hipócritas mandar telegramas y cuando ora por mí que va a orar ni ora no ora nadie es un decir eso de nadie ahora mucha atención que se necesita aparte de para orar por alguien que tiene una necesidad sensibilidad a las necesidades de los demás sensibilidad a las necesidades de los demás si no se tiene eso que va a orar una persona por eso dice la oración del justo y a eso vamos puede mucho a ver entonces vamos a ver vamos a ir armando entonces la idea yo dije y ustedes anotaron verdad la ayuda más grande que cualquier mesiánico verdadero puede ofrecer a otro es la oración fiel entendemos que es fiel al eterno y entonces se guarda en santidad es recurrir al todopoderoso para resolver cualquier cosa que parezca imposible en favor de los hermanos que se necesita sensibilidad a la necesidad de los demás porque si no tiene sentimientos y está cauterizado pues que va a orar por los demás se necesita otra cosa anótenlo involucrarse en las necesidades en las necesidades de otros no por chisme es que nos avisan los hermanos ahí está necesidad en estos hermanos o díganle al roe palacio es que ore por favor entonces involucrarse en las necesidades de otros y reconocer la importancia de sus necesidades si no 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 hay nada no hay no hay respuesta del eterno se necesita sensibilidad a las necesidades de los demás involucrarse en las necesidades de los demás reconocer la importancia de las necesidades créanme que yo lo tomo en cuenta cuando un anciano me dice de nuestros hermanos preciosos ancianos me dicen roe habló esta hermana y dice que quiere oración como se llama y anoto su nombre dice que necesita esto tomo las cosas en serio que más otro anciano me dice roe esto o el roe Luis me dice esto pidieron una oración por eso perfecto o cualquier hermano que hable de cualquier parte del mundo de gozo y paz entonces yo me pongo a orar en serio y luego le digo a los ancianos o al roe Luis por favor háblale a este hermano o yo mismo le mando un audio ya oré por ti de acuerdo hay muchísimo que hacer no hay tiempo para perder queda poco tiempo ya eso viene pronto entonces si se reúne todas estas cosas que yo ya no quiero repetir para no llevarme más tiempo porque ya lo notaron y ya se grabó ya se filmó entonces es cuando la oración del justo puede mucho no creas en los religiosos esos son los primeros hipócritas ahora mucha atención hay muchas necesidades de oración y muchas razones para exaltar si oramos por un hermano y está muy enfermo y muere bueno podemos llorar de eso no habría problema pero es ahora de exaltar porque ya está en los cielos con Yahshua se está de inmediatamente en los cielos no hay purgatorio eso no existe entonces se está en los cielos con Yahshua Rav Shaul lo dijo que si él partiera le convendría a él porque estaría ya en Yahshua pero a ellos a los corintios no les convenía les convenía que les siguiera enseñando más Torah entonces repito hay muchas necesidades de oración pero hay muchos más razones para exaltar si o no y vamos a hacer una recopilación de algunas ideas en Rosh Hashanah porque es más lo que hemos reído que llorado si o no el sufrimiento debería traer oración el estar bien debería traer oración es decir la respuesta a nuestras necesidades debería traer oración y exaltación repito el sufrimiento una necesidad debe traer oración y la respuesta a nuestras oraciones a nuestras necesidades debe traer exaltación aunque podemos yo lo hago exaltar al eterno cuando pido por ustedes y es cuando se ve más resultado pero tengo que tener lo anterior lo tienes que bueno ora por los demás no lo tienes vuélvete un santo ahora vamos a romanos por favor vamos a la carta de los romanos se dan cuenta se dan cuenta cuántas cosas necesitamos tener cuando se dice y la oración del justo puede mucho tremendo romanos 15 verso 9 ya lo tienen perfecto y para que los gentiles glorifiquen a Yahweh por su compasión como está escrito por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre tremendo ¿verdad? muchos que no guardan Torah me piden oración los pacientes por ejemplo yo oro por ellos el eterno les ha concedido milagros y unos ya están con nosotros en el mundo de gozo y paz otros no han querido nada ahora vamos a 1 Corintios hermanos 1 Corintios 14 1 Corintios 14 verso 15 y entonces es ahí cuando también podemos orar con el Espíritu en clamor hay tanta necesidad de hermanos 1 Corintios 14 les dije 15 que pues oraré con el Espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el Espíritu pero cantaré también con el entendimiento Aleluya eso es cantar orar en el Espíritu vean una enseñanza el don de lenguas no creas que es el Bibibababú de los pica piedra no 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 es real pero explicado con la Biblia en este canal gozo y paz ¿de acuerdo? vamos a Efesios Efesios 5 verso 10 ¿tú crees que puede tener alguien don de lenguas guardando el domingo? la Navidad en Yanuevo Romano poniendo su arbolito de Navidad todo el significado que tiene el arbolito de Navidad ¿tú crees que va a tener don de lenguas del Ruajaco de nombre ni de chiste es una vacilada del diablo ahí lo explico vean ese video queda de tarea Efesios 5 verso 19 hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y exaltando a la don en vuestros corazones aleluya y por eso ya estamos cantando aleluya y les envío cánticos también por medio de Whatsapp etcétera ahora vamos a leer entonces nos quedamos en Jacobo 5 si perfecto verso 13 vamos para allá aleluya si Santiago bueno Jacobo 5 13 dice así ¿está alguno entre vosotros afligido? haga oración ¿está alguno alegre? cante exaltaciones 14 ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la Keilah y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Adón Yahshua Hamashiach 15 y la oración de fe salvará al enfermo y el Adón lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho tremendas palabras inspiradas por el Ruajacudis ahora ¿de qué habla Santiago Jacobo aquí? miren es una súplica por las necesidades cuando dice en el verso 13 ¿está alguno entre vosotros afligido? haga oración ¿está alguno alegre? cante exaltación eso está más que claro entonces puede haber aflicción puede haber aflicción puede haber necesidades y es cuando está la persona débil ya dije que la palabra enfermo viene de infirmus falta de firmeza y eso se refiere ahora aquí se refiere también cuando la fe es débil cuando hay conciencia débil y también una enfermedad física como tal pero no necesariamente enfermedad física nada más puede ser una fe débil quiere que supliquemos por sus necesidades está débil tiene su conciencia débil le falta fortaleza también puede estar enfermo físicamente ahora vamos a Hechos a Hechos y vamos a ver el capítulo 20 y el verso Hechos 20 y verso 35 si entonces hay que cantar aleluya siempre cantar Hechos 20 verso 35 dice en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de la don Yahshua que dijo muy dichoso es dar más dichoso es dar que recibir pero esta cita no está de ahí se saca que hay más es más feliz dar que recibir pero seguramente lo dijo aunque no está ¿por qué? porque hizo muchas cosas que si se escribieran todas no alcanzarían los libros dice Johanan Juan ¿se acuerdan? pero eso no está no está escrito pero si está escrito aquí entonces si está en la Biblia no sé si me doy entender porque muchos dicen no está en la Biblia si, si está aunque no está en los evangelios para que se entienda ¿verdad? y aquí se refiere en todo trabajando se debe ayudar a los necesitados un necesitado puede ser un enfermo débil no necesariamente con una enfermedad física está cansado tiene una pena perdió a su esposa perdió a su esposo o un hijo no sé alguna situación ahora vamos a Romanos por favor hermanos vamos a Romanos en el capítulo 6 verso 19 Romanos 6 19 ya lo tiene Romanos 6 19 dice hablo como humano por vuestra humana debilidad ¿se dan cuenta? que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia la Torah viviente yashu hamas entonces alguien que viene de la idolatría del paganismo romano terrible viene débil viene enfermo del alma hay que ayudarlo vamos a Romanos 14 verso 1 podríamos hablar tantas cosas amados dice así Romanos 14 1 recibida al débil en la fe ¿se dan cuenta? pero no para contender sobre opiniones pero hay que recibirla y ministrarle ministrarle también es esta recomendación de Jacobo en capítulo 5 para aquellos que están cansados débiles o inclusive fastidiados o que están presentando un sufrimiento continuo crónico un dolor en el alma un dolor en el cuerpo vamos a 1 en 1 Tessalonicenses en el capítulo 5 1 Tessalonicenses capítulo 5 en el verso 14 ya si 1 Tessalonicenses 5 14 dice también nos rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentáis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos un ocioso decirle ya no estés de ocioso ponte a estudiar Torá pero hay otros que no que no son ociosos que están débiles en la fe etcétera etcétera en pocas palabras para alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles esa es nuestra función también ahora también que el cansado sea reanimado refrescado consolado por los ancianos yo soy un anciano de la Keila ayer vinieron varios hermanos y hermanos preciosos como unos bebés preciosos que cuiden mucho a sus hijitos eso es los guarden les explican la Torah desde nenitos y muchos pues venían cansados tal vez por el viaje además no hombre pero una vez empezamos a exaltar bendito es Yahweh ¿verdad? ¿de dónde quedó el cansancio? bendito es el abacados sí nada de derrota la idea de Jacobo es nada de derrota espiritual nada liberación de todo mal por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados de eso trata vamos a ver como dice aquí de acuerdo la 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 carta vamos para allá Jacobo 5 sí desde el verso 13 otra vez más una vez más miren está alguno entre vosotros afligido no dice enfermo dice afligido ya lo vimos haga oración está alguno alegre cante exaltación es que aquí la idea es sí que haga oración ¿quién? el que está afligido o uno se refiere a uno al que está bien si me doy a entender si me doy a entender porque está bien si yo empiezo mi rey tengo yo encontré mi salvación sí o no ya te animé pero no soy yo es el bajacodes aleluya entonces está alguno entre vosotros afligido haga oración lógico tiene que hacer también oración pero viene tan débil que si mejor le canto al eterno él escucha el hermano que está afligido y se motiva ese es el secreto de aquí está alguno alegre cante exaltación está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la Keilah y oren por él mugiéndole con aceite en el nombre del Adón y la oración de fe salvará al enfermo y el eterno lo levantará y si hubiera cometido cometido pecado le serán perdonados ¿por qué? porque si viene débil por sus pecados y yo le digo mira vamos a cantar al eterno tú no te la sabes pero yo si me la sé o al menos eso creo y entonces empiezo a cantar mire y entonces él empieza a llorar y dice quiero dejar esta vida de pecado a eso se reviere aquí no a la derrota espiritual liberación de todo mal por medio del arrepentimiento liberación de todo mal por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados eso es lo que está escrito aquí ¿verdad que no lo habíamos entendido? ahora lo entendemos bendito es Yahshua Mashiach verso 16 combatir el desánimo y el decaimiento por eso está la palabra infirmus enfermo falta de firmeza de bienestar combatir el desánimo y el decaimiento verso 16 dice aquí confesar vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho vamos a Mateo 13 aleluya yo sabía que me iba a llevar un poquito más de la hora pero está bien porque así aprendemos ¿verdad? Jim Arayot Mateo 13 verso 15 te dieron ganas de ser santo que bueno ya de santo que bueno santifiquémonos más Mateo 13 verso 15 porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y vean con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane está hablando de salvación y de sanidad física entonces hay gente tan necia que no quiere nada con el eterno si supieran que todo se logra a través del abacados vamos a hebreos hermanos vamos a hebreos en el capítulo 12 y verso 13 esta cita toda la biblia me gusta mucho todo el tanaj la tora todo 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 hebreos 12 verso 13 pero esta cita tiene algo también claro 12 13 y haced sendas derechas para que vuestros pies para vuestros pies perdón para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado sendas derechas en la tora caminar recto falta poco tiempo no mirar para acá no sea que demos un falseo si un esguince físico en un pie en un tobillo duele que no será lo espiritual atención nosotros ansiamos que venga ya su jamashiyah pero también ansiamos la oración perdón ansiamos la sanidad de Yahshua a través de un justo si o no es decir cuando tú has estado enfermo has pedido oración a alguien que está más crecido espiritualmente que tú y eso está muy bien hay que hacerlo dice aquí a los ancianos llamar a los ancianos tú puedes orar por otro hermano no digo que no pero hay cosas muy específicas donde los ancianos intervenimos entonces si ansiamos queremos la sanidad física y espiritual de Yahshua pero el eterno utiliza a los siervos ahora en el verso 17 y el verso 18 de Jacobo 5 cita a Elías aquí hay una hay unas traducciones que están muy mal hechas entonces el día Elías perdón vamos a leerlo para que ustedes vean donde está el error Jacobo 5 5 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras tachale pasión eso está mal porque se malentiende como si fueran pasiones de otro tipo aunque él era un hombre lógico que tenía tenía apetito no físico y lógico pero cuando cuando una persona está muy santificada eso pasa a segundo término pero no es pasión no quiero confundirlos se refiere sentimientos eso aparece en el original griego porque recuerda la carta fue en griego pero para judíos no dice pasiones porque se malentiende entonces Elías Elías era hombre sujeto a sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto y eso tú lo encuentras en primera de reyes 17.1 y en primera de reyes 18 verso 41 al 46 y está ya ministrado en este mismo canal Shalom 132 tanto el primer libro de los reyes como el segundo libro de los reyes oró fervientemente por lo tanto la lluvia fue retenida y más tarde restaurada la oración de un justo ahora atención la oración vamos a aprender de la biblia del tanag de esta carta de Elías de Yashua en primer lugar que la oración ferviente y persistente produce resultados y por lo tanto es esencial vean como dice aquí Elías era hombre sujeto a sentimientos semejantes a los nuestros y oró que fervientemente no como a veces algunos oran casi como muriéndose no fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y oró y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto esto tiene un trasfondo un claro espiritual tú ya lo sabes yo oro cala lluvia tardía del ruajacodes y hay mucho fruto y almas convertidas a Yashua ese es el ejemplo ese es es lo que da aquí entender claramente lo espiritual porque lógico sabemos que Elías oro era un hombre santo justo ante los ojos de Yahweh fervientemente tenían sentimientos iguales a los nuestros pero él se consagró y entonces hubo mucho fruto porque vino la lluvia aleluya entonces la oración que es vacilante eso lo vimos en el primer capítulo de esta carta de Jacobo en el verso seis al ocho la oración que es vacilante como la ola del mar no sirve para nada ahora atención porque voy a amenizar algo muy importante también todo es importante el verso diecinueve y veinte ha sido muy mal traducido o lo han querido adoptar así como arreglar para que digan ya ven de todas maneras es uno salvo no vamos a ver diecinueve y veinte hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados está bien escrito lo que pasa es que no se entiende lo voy a explicar muy importante se llama en las iglesias cristianas han hecho pedazos esto una oveja perdida es sanada o salvada más bien de la destrucción y de sus pecados por volverlo al camino de la Torah si es que ya guardaba Torah que es lo que da a entender aquí porque eran judíos es decir guardaban Torah no es para cristianos esto o de x o z secta no no es no 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 es para alguien guardar Torah entonces repito una oveja perdida es salvada de la destrucción y sus pecados por volverlo al camino no es salvo por ello sino por la sangre de Yahshua ahora para aquellos que hace porque hay gente que se cansa de esperar pero entonces no son verdaderos mesiánicos para aquellos que se han cansado en el camino hay que darles ánimo muchos dicen pero es que ya está pasando esto y ya está pasando el otro y no viene Yahshua no somos cristianos para esperar un rapto verdad porque en primer lugar el eterno no rapta a nadie y lo del arrebatamiento cristiano es un invento eso ya lo dije hay un atzal hay cinco videos de una hora y pico cada uno para que los revisen si hay un rescate claro que sí pero no como lo pinta el cristianismo entonces para aquellos que se han cansado en el camino hay que darles ánimo a aquellos que pasan por alguna pena y que se apartan a veces por una pena hay que traerlos al camino no necesariamente es un pecado alguien por ejemplo que perdió a su esposa o a su esposo a lo mejor ya no se conecta igual a ver los videos ya no guarda el Shabbat cuidado cuidado hay que traerlo al camino ahora los que pecan atención voluntariamente y los que atacan la verdad eso es otra cosa eso es otra cosa repito el que peca voluntariamente ya no hay nada más que hacer por los pecados entonces a ver a qué pecado se refiere aquí porque dice el verso 19 hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados en sí no se refiere exactamente a un pecado como el adulterio la fornicación nada de eso no porque el que peca así ya no hay nada más que hacer por los pecados porque toma por inmunda la sangre de Yahshua Hebreos 10 verso 26 en adelante y no hay más que esperar una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo aquí se refiere a una oveja perdida entonces hermano estás triste si está bien tu esposa se fue ya está con el eterno ella era mesiánica etcétera etcétera mira te invito vamos a guardar el Shabbat a mi casa a ver invítalo anímalo de eso se trata aquí si pero no de salvar las almas así nada más deja tus apuntes me voy a poner me voy a ir poniendo de pie así que ya tenemos esto ahora voy a hacer un resumen y me pongo de pie miren uno de esta de esta preciosa carta porque la terminamos el capítulo uno permanecer firmes y en confianza dos el capítulo dos servir con compasión tres hablar con cuidado cuatro someterse a Yahshua cinco y último capítulo compartir fue intensa la carta Hazar Hazar Benihazeg aleluya hemos terminado esta carta preciosa carta inspirada por el Ruaj Hakodes de Yahshua Hamashiach bendito eres Abba que me inclino porque está en nombre de Yahweh el nombre que es sobre todo nombre vamos a dar toda Gavá Padre eterno te damos toda Gavá porque eres bueno y siempre te estamos pidiendo Padre ahora queremos cantarte cantarte de alegría de gozo porque nos has rescatado de las tinieblas y ahora estamos aquí para servirte en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach Amén ve Amén bendito es el Abba que dos recibe esa exaltación esta